¿Cómo te llamas? Pablo. ¿De dónde eres, Pablo? De Argentina, Buenos Aires, para ser más precioso. Ok. Oye, ¿y qué haces en China? Cuéntame. Tengo la suerte de amar el fútbol y poder trabajar. ¿Eres profesor de fútbol? Profesor de fútbol. ¿Se hizo fútbol o fútbol? Porque en México decimos fútbol. En Argentina se dice fútbol. ¿Pero cuál es la manera correcta? Yo qué sé. Yo te digo como lo digo en Argentina, es fútbol. Y en casi todos los lugares que fui se dice fútbol. Ok. En México dicen fútbol y lo sé, pero... Ah, lo entiendo nada más, pero no sé por qué le dice eso. Oye, ¿qué te gusta de China? De China me gusta sobre todo... La seguridad y la tranquilidad que uno tiene acá, que es muy distinta de donde yo vivo. Ok. ¿Y qué no te gusta de China? No me gusta el egoísmo que hay en el transporte público. Ok, buena. El estufón, el constante, el subir primero, el colarse, ese tipo de cosas no me gusta. Ok. Última pregunta, mi hermano. O más bien, recomiéndale algo a la gente que está pensando en venir a China. ¿Qué les recomiendas? ¿Un consejo o algo? Te voy a decir lo mismo que me hicieron a mí. Cuando me salió esta oportunidad de venir a trabajar en China, hablé con una profesora en un colegio donde yo trabajo. Y ella había tenido la posibilidad de estar en China, en una ciudad, por dos años, y me dijo, anda ahí, no te vas a arrepentir y no vas a querer volver. Por más que todo el mundo me decía, ¿cómo te vas a ir de allá? ¿Tan lejos? Una cultura diferente y demás. Decí que no lo conocía Vico. Si lo conocía Vico, definitivamente me quedaba. Pero bueno, esta profesora... Aquel es Vico, el de allá. Esta profesora me dijo, anda, vas a ver, la vas a pasar viviendo, te vas a querer volver, es otro mundo y te va a encantar. Y es así, es un lugar totalmente diferente a mi país en un montón de cosas y en otros es muy parecido. O sea que no me siento tampoco muy afuera de mi país y siento que es un constante aprender todos los días. Me divierte y me ayuda y es un desafío. Así que la primera vez que me voy de mi casa a vivir a otro país y realmente una experiencia que la repetí. Por eso estuve el año pasado y volví este año. Bueno, qué rico. En el futuro, el tiempo lo diré. Ok, muchas gracias Pablo. De nada, por favor, cuando guste. ¡Suscríbete al canal!